finalmente encontramos otra cosa que andábamos buscando agrillos y la fruta tradicional de aquí de nuestros gran tierra que son los altos de Jalisco nomás que dijeran unos sin quemar a nadie come solos y cuáles se agarran cualquiera de estos, tomarlos agarras y estos verdes son más ácidos me gustan pero se puede de todos modos los verdes son más sabrosos, ya más eco ya es para paletas y grisitos y eso, más colorado entonces la gente así los agarra los famosos agrillos y así te los comes así solos, nomás, ni siquiera, es nomás eh y esto es nomás de esta región, verdad, de aquí de los altos de Jalisco en ningún otro lugar se chila tantita Jalisco y ahorita hay pocos a la tradición de Jalisco ¿Pueden ver si está? a ver deja ver como es la tradición Gracias.